Bueno señores, buenas tardes, los queremos invitar aquí a Rancho Los Álamos, ahora tuvimos un gran evento gracias a tanta cuadra local que nos visitan, ahora vinieron varias de Phoenix, Arizona vino Cuadra Tres Banderas, vino Cuadra Jimena, vino Cuadra Ferrari y fue un eventazo que qué bárbaro, los queremos invitar cada 15 días para que vengan aquí a Rancho Los Álamos en Esperia, California, nos esperamos, gracias señores para que saque todos los favores, el secreto pues de la meseta, porque el secreto no se le da a nadie ya ven, refrescante Pruébala y dale, mmm, para que sepan que están buenas, está delicioso, ¿verdad? Sí, muy buenas ¿Te las recomiendas? Sí, mucho Gracias ¿Qué tal mis amigos? Saludos de acá desde Rancho Los Álamos en Esperia, California aquí en la mera mera catedral de las carreras parejeras, cada 15 días en domingo, de hoy cada 15 días después, aquí contamos con la comida de cocina artesanal al rancho todo hecho 100% a mano, con leña, casos de cobre, tortillas hechas a mano, gorditas, burritos tripitas, chicharrón, punto com, de todo un poco, para que vengan a disfrutar con toda la familia y así es el griego, que nos viven una cerveza, la comida, y así es el griego, que se puede encontrar con todo el rato de cocina, toda la comida, ya es el frío, que se puede encontrar Música ¿Qué nos puedes decir del rancho Uriel? No, pues es un rancho, pues la verdad, un carril que cuenta con todo, con todo, muy bien, sus huaques, agua, lo que quieran, siempre está regado y pues tiene dos carriles, la verdad están muy buenos los carriles, el carril abierto pues la verdad es un carril muy buen carril, muy recomendado para toda la gente que se venga a jugar aquí al rancho Uriel. Pues un saludo a toda la gente carrerera, que se vengan aquí a hacer sus carrilitas a rancho Uriel, la verdad tiene todo, tablos, ya que sigue haciendo nuestros tablos para que la gente tenga gusto, muchas sombras, mucho, todo la verdad, pues es algo, no se ve en un carril aquí en California, todo muy bien, sus huaques y todo, y la verdad pues, un saludo, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y aquí estamos, muy bien, gracias, aquí la familia de Uriel, un saludo, gracias. Muchas variedad de paletas allá, claro que sí, hay bolis, hay esquimales, las sabrosas de Speria, nunca faltan, nunca faltan, las de coco, muy ricas, que ricas, las de piña para la niña, coco, vainilla, fresa, deliciosos. Gracias. 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 Un saludo a toda la raza por deportes de guitarras y por la primavera. Aquí nos esperamos en el Rancho de Los Álamos.